Justo ayer que no grabé, salí súper bien ahora, caminando, escuchando música. Ahora voy con 10 minutos de rotación. Hay una conciencia que grabo, llego tarde, no grabo, no llego tarde. ¡Hola chicos! La primera vez que me había levantado la trinita, que nosotros partilizamos la trinita, porque ahora lo no sabemos. ¿Por qué? Porque ellos nunca superfijeron, ya en varias ciencias que revisamos no tenían más pibesas. No, todo el día va a estar. Yo les preguntaba a ti, ¿qué es la trinita? 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 ¿La trinita se mueve a esa condición? O sea, cuando se vuelve a hacer la trinita, dijeron ya, la trinita va a estar. Bien, 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 bien. Claro, pero es que ahora está ahí solamente con la demanda y facilidad. Hasta mañana. Vete que fue mejor a salir tan oscuro de la pega. Todavía no entiendo por qué cambiaron la hora. Y por tan pocos meses. Pero bueno, ahora tengo que hacer unos trámites. Vamos a juntar con mi polola. Vamos un poco a trozar. ¿Diéramos en el mercado? ¿Diéramos con el mercado encima? ¿Diéramos con el mercado encima? ¿Con el olor? Sí. ¿Estás cansadita? Sí. Yo también. Es cansan simpático, ¿cachai? Como te veo cansada, yo me canso. Y contigo... Contigo pan y tutito. Pan y tutito, exacto. Correcto. Hola, guaso. ¿Cuándo vas a ir para la casa? Bueno, como ya vieron, el miércoles no publiqué. Creo que voy a empezar a publicar los jueves. En realidad no sé qué voy a hacer. Voy a... Ya no sé qué pasa. No sé qué pasa. En esta fría y nublada mañana de miércoles, es hora de los comentarios. Preguntale un árbol. Bueno, hace un día Felicio Morales especifica que la esponja que usa la Monse para lavar la loza es realmente jamones original. Y felicita a Vivepix por su talento en los patines. En verdad, el weón no sé. Diego Quevedo dice, me gusta la nueva Graphic Art Blog. Que lo diga Diego, es doble piropa porque Diego es un gran diseñador. Y me pregunta qué micrófono uso. Y en realidad ahora yo no estoy usando micrófono, pero antes usaba el VideoMic Pro. Tenía ciertos problemas y me aumentaba el tiempo de postproducción, así que... Chau. Me quede con el micrófono de la cámara. Digital Zoom 6 dice que el final fue épico. Me había comprado esos flashes y que tenían como la opción de control remoto y pensaba que solamente era para fotos. Pero para mi sorpresa, también sirve para los videos, así que los estoy empezando a usar. Blog Indomita, se sorprendió Galeta de que planchara mis camisas. Ahora me sorprende porque planchar camisas no es tanto. No creo que sea un gran logro. De todas maneras, muchas gracias. Gen Núñez me ningunea el timelapse y solamente se lidera a Suflito. Y Suflito es un vagán, así que te perdono Gen. La Fer me dice que me encantaban dos sonríos en el blog y no es extraña, pero ya conocimos a otro día, así que súper bien. Isidora Morales dice que el timelapse es La Zorra y se rió mucho con los no finales de La Monse. No sé que pensaba que iba a ser La Monse, pero estaba súper no de acuerdo con lo que pensaba que iba a ser y que no hice. José Reveine hace tres días, dice, lo mejor timelapse, gracias. Eres nuevo, ¿no? Bueno, a verte. Belén Montesino hace seis días dice que La Once se robó todo el blog. La palta con huevo es lo mejor del mundo. Y te dice que medir el nivel de ánimo con el edificio más chico de la calle. O sea, yo la comparación la hice con el edificio más gris, pero también como que calza que sea el edificio más chico. Mi gran compadre Cristóbal Martínez. Hace una acotación que estoy totalmente de acuerdo. Dice, es hora de que El Bravo me pague por la publicidad o por lo menos que se rajen con un descuento cuando vaya. Comenta que es uno de los capítulos más honestos. No sé que lo hizo más honesto, pero gracias compadre. Y Bastián Cirea hace seis días mi compadre, hermano del alma, dice, Hashtag mucha chachara. Le falta ponerse más a lo loco. Y sí, este blog ha estado mucha chachara, mucha chachara. Sí, me falta más locura. Pero como que se me anduvo acabando un poco. Estamos más relajados. Estamos escuchando el dulce sonido del agua pasado. Uy, después de un día, después de un día súper largo, súper cansador, me voy, me gasto oscuro. Nada. Ojalá tuviera un panorama que es hoy día que me distraiga un poco. Ojalá tuviera eso. Vamos a ver. Vale. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Hoy aprendí que 10 para 2 de la mañana no es una muy buena hora para sacar conclusiones. Pero es siempre bueno terminar el día con gente que te entrega mucha energía para después hacer este mierda editando el vlog. ¡Suscríbete!